La edición fue revertida, pero pronto cambió nuevamente. Y otra vez. Se convirtió en un tira y afloja editorial que hizo que el estado de Taiwán entrara y desapareciera del territorio chino constantemente, en el transcurso de un solo día. Este año es un año muy loco, suspira Hamielin, miembro de la junta de Wikimedia Taiwán. Wikimedia es una fundación global cuyo proyecto principal es Wikipedia, la creadora de la llamada Enciclopedia Libre. Cualquiera puede escribir o editar entradas en su página online y, en casi todos los países del mundo, existen comunidades de wikipedianos para contribuir con ella y protegerla. Wikipedia, la mayor colección de conocimiento humano jamás acumulada, disponible para todos en línea de forma gratuita, es posiblemente el mayor logro de la era digital. Pero a los ojos de Lin y sus colegas, Enciclopedia Digital ahora está bajo ataque. La guerra de las ediciones de contenido sobre Taiwán fue solo uno de los numerosos casos que han estallado en la vasta extensión de entradas multilingües de Wikipedia. La página que habla de las recientes protestas en Hong Kong, por ejemplo, había experimentado 65 cambios en el espacio de un día, en gran parte por cuestiones de lenguaje. Los hongkoneses que protestaban contra China, eran manifestantes. O alborotadores. La entrada en inglés para las islas Senkaku decía que eran islas en el este de Asia, pero a principios de este año la página equivalente en mandarín había sido cambiada para agregar la descripción, territorio inherente de China. Las protestas de la plaza Tiananmen de 1989 fueron editadas en mandarín para describirlas como el incidente del 4 de junio para sofocar los disturbios contra revolucionarios. Tanto un funcionario como académicos de China han comenzado a pedir que su gobierno y sus ciudadanos corrijan sistemáticamente lo que argumentan que son prejuicios serios contra los chinos en Wikipedia. La enciclopedia alberga un artículo llamado Oportunidades y desafíos de la comunicación exterior de China, que fue publicado en el journal Grados Fahrenheit Social Sciences este año. En él, los académicos Liao Gan y Binting Wen argumentan que debido a la influencia de los medios extranjeros, las entradas de Wikipedia tienen una gran cantidad de palabras prejuiciosas contra el gobierno chino. También dice, debemos desarrollar una estrategia de comunicación externa dirigida, que incluya no solo reconstruir un conjunto de sistemas de discurso de comunicación externa, sino también cultivar editores influyentes en la plataforma Wiki. China necesita con urgencia alentar y capacitar a los internautas chinos para convertirse en líderes y administradores de opinión de la plataforma Wikipedia, quienes pueden adherirse a los ideales socialistas y formar equipos editoriales. Para Tsui, ahora está ocurriendo un cambio importante a medida que China moviliza su sistema de control interno en la web para extenderse más allá de sus fronteras y enfrentar lo que ellos perciben como conceptos erróneos que existen sobre el país. Wikipedia ha enfrentado el problema del vandalismo desde su inicio. Y este se puede revertir en un segundo, las páginas se pueden bloquear y el sitio es patrullado por una combinación de bots y editores. Sin embargo, gran parte de la actividad que describió Lin no es del todo vandalismo. En algunos casos, como con la soberanía de Taiwán, se trata de hacer valer un reclamo sobre otros, cuando hay un tema en disputa. Otros casos, aún más sutiles, se tratan de una poda del lenguaje para dejar clara una opinión política, especialmente en las publicaciones en mandarín. Deberían considerarse las protestas de Hong Kong contra China. Se debería llamar a una comunidad pueblo taiwanés de ascendencia AN, o subgrupo de chinos AN, nativos de Taiwán. A menudo es imposible atribuir la actividad en línea a una fuente, y tampoco existe un vínculo directo y comprobado entre ninguna de estas ediciones y el gobierno chino. Es absolutamente concebible, dice Tsui, que la gente de la diáspora, los chinos patriotas, estén editando estas entradas de Wikipedia. Pero decir eso es ignorar la estrategia coordinada estructural más amplia que el gobierno tiene para manipular estas plataformas. Si bien estas ediciones no tienen autor, ocurren en el contexto en que varios estados, incluido China, han intensificado sus intentos de manipular sistemáticamente las plataformas en línea. No me sorprende en absoluto, dice Geater Ford, profesora titular de Culturas Digitales de la Universidad de Nueva Gales del Sur, quien ha investigado ampliamente sobre la edición política en Wikipedia. China es la segunda economía más grande del mundo y está haciendo lo que cualquier otro país en su posición haría, dice Shirley Zeyu, una investigadora senior de la Escuela de Economía de Londres. Hoy China le debe al mundo una historia contada por sí misma y desde su propia perspectiva. Creo que no es solo un privilegio chino, es realmente una responsabilidad. Entonces, la guerra de las ediciones entre Taiwán y China solo significa que este último intenta contar su propia historia. O que está usando la enciclopedia libre para hacer propaganda en línea. Una cosa es segura, está creciendo el poder digital de los estados cuyas luchas geopolíticas para definir la verdad ahora se extienden a lugares como Wikipedia.